Precisamente los estragos de Nate, lo que dejó en Centroamérica fueron destrozos que pasaran años para que muchos pueblos se puedan recuperar. En Nicaragua la tormenta dejó 16 muertos, se calcula que 6 mil casas fueron dañadas, así como puentes y carreteras. Estas imágenes captadas en Costa Rica muestran como se están produciendo derrumbes debido a que el terreno está saturado por el agua, no paró de caer agua. Hay cuadrillas de trabajadores laburando horas extras en las zonas de reconstrucción y limpieza que tomarán mucho tiempo. Alex, Alexis, soy Leo y Alexis, y pues los apoyaron, les brindaron por una manguerita, les estaban mandando oxígeno y por otra les mandaban.